Hoy vamos a hacer el tutorial de como cantar como peso pluma Necesitamos ser delgados Necesitamos cortarnos el pelo como peso pluma Necesitamos cambiar nuestro outfit Conjunto Luis Wittron Playerita Luis Wittron Shorts Para tener el conjunto completo Calcetas Bob Esponja Necesitamos unos Jordan 1 en colaboración con Nike Bañado en oro de 24 kilates Necesitamos tatuarnos los tatuajes que llevan plasmado en su hermosa piel Puro Gucci a la b*** Puro peso pluma Y la P de doble P Y puro Gucci como Lugwittron Y puro peso pluma Necesitamos adquirir joyería De 24 kilates Oro dorado Oro blanco Oro blanco y dorado Cadenita con dije Pulcerita en la mano derecha Algo tranqui Cadenita de oro blanco de 24 kilates Este es algo tranqui Valorada en 2 millones de pesos La más cara y pesada de todos Necesitamos aprender su pasito de baile Paso número 1 Flexionamos las rodillas de esta manera Paso número 2 Necesitamos tener los dos pies Y con el pie derecho Flexionamos de esta manera Como que si estuviéramos aplazando Clutch 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 Paso número 3 El mismo pie derecho Necesitamos levantarlo Y moverlo de esta manera Como que si estuviera fracturada Paso número 4 Y el más importante de todos Combina todos los pasos Pero con mucho flow Necesitamos tener boca Necesitamos tener las cuerdas vocales Bien afinadas Para cantar el estilo de peso pluma Tenemos dos opciones Opción 1 Tener pipa O la opción 2 Presionar nuestra nariz De esta manera Mercedes AMG Clase G 63 Necesitamos artistas de talla internacional Ahora si Cantamos como peso pluma De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G 63 Lo que yo un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apunta en mi libreta Ahí traigo la lista negra Para que se pase de be... Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los reyes suenan y suenan Y así se canta como peso pluma Pura doble P a la vez Pura doble P a la vez